Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Dos en la ciudad, ganador del Martín Fierro Digital, temporada 2021-2022, como mejor programa de interés social, por radio Conexión Abierta. Cuánta expectativa, cuántos gritos en la sala hoy, eh. Y el ganador es dos en la ciudad, Mauro Falcone, Cristian Bagletto, Conexión Abierta. Entrega Jorge Capodistria por Aptra. Bienvenidos. Felicitaciones, ahí el momento de la foto. El aplauso y reciben la distinción. Su atención, por favor, se solicita a los pasajeros de este vuelo ajustarse los cinturones. En minutos más, despegaremos para recorrer todo lo que pasa, todo lo que ves y escuchás, todo lo que sentís en Dos en la Ciudad. Actualidad, entrevistas, información, opinión, periodismo. En un vuelo directo y sin escalas al corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Con la mirada de sus protagonistas. Conducen Mauro Falcone y Cristian Bagletto. Bienvenido, pero qué placer estar hablando así. Otro lunes, ocho en punto para disfrutar de este programa Dos en la Ciudad. Qué silencio hicieron todos, ¿eh? Y antes que nada, vamos a darle un aplauso a mi compañero locutor en su día. ¿Qué les parece? Muy feliz día, mi querido compañero de mí, Cristian Bagletto. Bueno, más de tres años, porque muchos creen que la carrera dura tres años. Si bien la carrera dura tres años, también hay que ingresar, porque en su momento, en su tiempo, era solamente Cossal e Isler. Claro. Y se postulaban como mil personas, ochocientas, y entraban sesenta. Había un filtro. Claro, entraban sesenta. No más que eso. Tenía que prepararte, prepararte, prepararte. Y bueno, yo tardé dos años en entrar. Bueno. Pero bueno. ¿Por qué locutor? ¿Por qué locutor? Más allá del bozarrón, del cierro. ¿Por qué locutor? Porque no había matemática. Entonces, como no había matemática, y fue la carrera cuando tenía matemática, locución, vamos a locución. No, porque una vuelta, ahora hablando en serio. Porque una vuelta, cuando estábamos en el secundario, había un programa, varios probolines. Sí, señor, la rock and pop. Y bueno, fuimos con unos amigos a ver de qué se trataba. Y viste cuando ves algo y te enamorás. Y ahí empezó. Y dije, ¿y esto cómo hay que hacer para trabajar acá? Vamos a hacer que ser periodista, locutor. Y había un locutor de la rock and pop que me sorprendió en el bozarrón que tenía. Y empezamos a hablar, buena onda. Después escuchaba Horizonte. Y lo conocí al querido y recordado, el Kike Matavoz. Y entonces, ahí me empecé a interiorizar. Y dije, bueno, quiero estudiar locución porque me gustó. ¿Viste cuando se amó a primera vista? Sí, tal cual. Bueno, dije, yo esto lo haría gratis. Pero bueno. Y bueno, me dije, acá estamos. Más o menos, acá estamos. ¿Qué edad tenías ahí? ¿Qué edad teníamos? Tenía 19, 20 años. Ah, bien. 19, 20 años. ¡Qué tal! Sí, sí, me di cuenta que quería hacer eso. Una persona que va a andar muy bien en los medios. Sí, señor, dígalo. Es Brian. Claro que sí. Nuestro querido operador técnico, muy bien en los medios. No solo sobre la parte de operación técnica, casi no, el operador tiene que estar atento siempre a lo que se habla en los programas. Le puede aburrir o no, pero siempre atento. Sí, pero no solo es operador técnico. Yo creo que la operación técnica la va a dejar cuando tenga su propio canal. Yo creo que sí. Es más, porque sabe muy bien, la tiene muy clara, cómo funciona lo que es, lo de ahora. Y aparte, sabe que tiene dos personas que se va a ir a la buena con él, así que... Claro, obviamente. Bueno, va a ir y esto. Esto es Sutecuas Municipales de Capital Federal. Amadeo Sienta, nuestro secretario general, Gabriel Trobato, que le mandamos un saludo, como también el Terno Trobato, que llamaron hoy con el día de locutor. Les agradecemos. El tema es el siguiente. En la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires pasan cosas que son muy lindas. Somos una familia. Como, por ejemplo, una de las cosas lindas que nos pasó cuando cobramos el sueldo. Claro. Que apareció... La magia. Apareció no solo el aguinaldo, porque eso sabemos. Tal cual. El tema del grado. Apareció el tema del aumento, un 17%. Y después hay otros temas que no es solamente económico, que es estar el día a día con los compañeros. Por eso están los delegados de base. ¿Cómo andan? Todo bien. Todo muy bien. Tienen elecciones. ¿Cómo va, Patricia? Bien, bien, bien. Por suerte. Sí, tenemos elecciones el 6 de julio. Bueno, estamos recontentos, porque incluso va a ser la primera elección de lo que continúa el resto del 2023. Así que nos sentimos súper orgullosos. Gracias a nuestro secretario general y al secretario nuestro de finanzas, Genaro Trobato, y al secretario general, Amadeo Llanta. Hoy yo te preguntaba en off cuántas elecciones en el lomo. Me dijiste, muchas. Sí, sí, sí. Hace muchos años. ¿Y qué te lleva a seguir? Y dale, que te dale, y dale, que te dale. En realidad lo que me gusta de todo esto es poder ayudar. Me siento cómoda, me siento bien desde ese lugar. Yo soy muy exigente conmigo misma, porque yo también trabajo en la oficina, tengo mi rol. Contanos, ¿cuál es la repartición? Porque estamos hablando de elecciones en Sutecua, pero bueno. Bueno, ¿qué repartición es? Es la Dirección General de Tesorería. ¿Qué hacen? Y depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Nosotros lo que... El fuerte nuestro es, digamos, el pago de sueldos a todo el gobierno de la ciudad. Muchachos, hay que tratarlo bien. ¡Ah, silencio! Si ustedes quieren cobrar religiosamente, como lo venimos haciendo, hay que tratarlo bien. Tenemos una gerencia que es excelente, la verdad que lleva el tema de pagos, aparte son muy unas compañeras bárbaras, todas de carrera, compañeras que hace más de 40 años que están. Bueno, digamos que el nivel gerencial, nosotros lo tenemos cubierto, te diría que un 95% con gente de planta. Importante. Muy bien, muy bien. Tanto a nivel gerencial como subgerencias. Hay algunos lugares que por ahí, bueno, fueron ocupados por concurso, también lo aceptamos, pero bueno, el fuerte nuestro, el 90, 95% de los cargos están ocupados por gente de carrera, gente de planta. Te hago una consulta, por ejemplo, ¿ustedes también cargan los recibos? No. Eso lo hacen los recursos humanos. Recursos humanos. Bueno, cuando ustedes dicen que se encargan del tema del pago, ¿de qué estamos hablando? Digo, porque la gente está escuchando y empiezan las preguntas. Claro, la gerencia lo que hace es tiene una partida, un cálculo que es algo así, más o menos es una partida, en el cual lo que ellos hacen es dirigir los montos a cada gente. Pero ya eso viene estipulado. Claro, claro. Que lo estipula, obviamente, recursos humanos, liquidación de deberes. ¿Tiene, por ejemplo, llamados de... ¿Cuándo se cobra? ¿Cuándo? Eso también, todos los recursos humanos. Sí, 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 se llaman. Siempre hay gente que... O por ahí le queda algún trámite trabado. Claro. Y nosotros lo que hacemos es tratar de resolvérselo al compañero que cobre en tiempo y forma. Ajá. ¿Cuándo pasa muchas veces? ¿Cómo, Pablo? Con los contratados. Eso te iba a decir. Con los contratados muchas veces. Generalmente, más que nada con el tema de los LOIS. Claro. De los contratos. De todo el gobierno, de la ciudad, nosotros tratamos de ayudar a todos los compañeros que a través de sus delegados nos piden que le demos la celeridad al trámite porque le quedó trabado o porque a veces la gran cantidad de trabajo que tiene la gerencia, bueno, todo tiene su tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede ser quedar trabado en un recibo de sueldo? No, no, trabado por ahí no es esa la expresión. A veces el exceso de trabajo que tiene la gerencia, bueno, entonces tienen un monto estipulado por día para pagar. Claro. Pagan ese monto, al otro día tienen otro monto estipulado por día y bueno, todo eso lo tienen que ir fraccionando. Claro, claro. Entonces, bueno, por eso va quedando a veces que se demora un poquito en cobrar. Y administra también la dirección. ingresos y egresos. Claro. Ah, también. Y en los egresos también están en pagos proveedores. Exactamente. Pagos al exterior. Pagos al exterior. Mirá, Gabi Gladys. Sí. ¿Este es el segundo mandato de ustedes? ¿Sería su segunda candidatura? Sí, el segundo. El segundo mandato nuestro. ¿Y por qué una segunda vuelta? Porque ya empezamos con todo y bueno, hay cosas que todavía están por hacer. Las compañeras también, esas dos, a mí, en caso particular, me dieron fuerza para seguir porque, bueno, a veces uno en su vida personal se le complica, a veces se ir al mismo ritmo que al principio por diversas situaciones y las compañeras están ahí también, así como yo. Como él está con nosotros también, igual que ahora Pablo me sintió. Sí. Sí, nos armamos, la verdad que es un lindo equipo. ¿Qué los motivó a ser delegados? ¿Cuál fue la chispa? Bueno, en mí particularmente siempre el sentimiento de justicia me explicó chiquito. Claro, vos ya militabas. Yo militaba en política, sí. Yo fui secretario de la JP. Mirá. Desde los 20, dos veces. ¿Secretario de la JP? Sí, de mi circunscripción. Bien, bien, bueno. Pero ahí se vio de... Sí, de sanción. Claro. Sí. Y bueno, el sentimiento de justicia. De hecho, sindicato significa hacer justicia. Así que estamos ahí. ¿Te sentís cómodo en el... Sí, pasé situaciones por ahí injustas en la tesorería hace muchos años porque no teníamos delegación gremial. Bastante salvajes. Y bueno, eso también era un despertar de querer hacer cosas por los compañeros. Apareció Patricia. A poner orden. Hace unos cuantos años. Y ahí empezó a mover todo porque la verdad que no pasaba nada. Pablo, cuando decís poner orden. ¿De qué estamos hablando? Porque faltaba alguien que nos alineara, que nos condujera, porque no estábamos bien organizados. Faltaba gente que nos sentara delante nuestro y nos explicara más o menos desde su experiencia que tenía ella y muchos de nosotros no la tenía. Entonces, al tener un referente dentro de tesorería, nos organizó mejor, nos puso en una línea para llegar a lo que estamos hoy, que estamos bastante bien ordenados. ¿Y cuál es el consejo, Patricia? Para aquella persona, compañero o compañera que quiera empezar a militar, que quiera meterse dentro del gremio, para ayudar a los compañeros y compañeras. No, yo siempre lo que les digo primero que hay que ser leales, primero leal a uno mismo y después comprometerse. Porque es un trabajo, es un extra porque vos aparte tenés tu trabajo diario en la oficina y aparte le estás dando también parte de tu tiempo, que eso no es poco, porque la verdad que el tiempo en nuestra vida tiene mucho valor. Y bueno, primero eso, ser leal primero a uno mismo, después a los compañeros, ser sincero, y tratar siempre de interiorizarse y aprender y buscar las normativas, buscar el convenio de trabajo, buscar la ley 471, asesorarnos, tratar de que si no sabemos, dirigirnos hacia nuestros referentes, como es Gabriel Trobato, como es Genaro Trobato, consultar. Nosotros tenemos en el gremio, la verdad que a nosotros nos resuelven y nos escuchan y tratan siempre de darnos una mano en todo y aprendemos de ellos muchísimo. ¿Vos sabés que estás hablando hoy? Así que eso es una... Para mí la parte más importante de todo esto es la parte leal y la parte humana. ¿Vos sabés que estás hablando hoy con una compañera, una colega locutora y me decías, vos fijaste que nosotras las mujeres para hacer un aviso publicitario de fútbol era imposible. Ahora con el fútbol femenino es como que evolucionó y hay periodistas, mujeres, hasta locutoras mujeres que hacen transmisiones... Relatoras. Tal cual, relatoras. Y se me vino a la cabeza cuando Pablo dijo Patricia nos alineó, o sea, fuiste el corazón, sos el corazón de una delegación gremial. Porque por lo general el corazón de la delegación gremial siempre fue un hombre. Sí, yo la verdad le agradezco un montón que... Pero creo que pensamos así. Sí, lo que pasa es que yo soy muy... Yo soy muy... Yo soy muy... Porque si ella te dice ¿se puede? ¿Se puede? Si no... O sea, nunca te va a decir sí, mirá, te lo voy a hacer. Espera, no. Si ella... Primero dice si puedo hacerlo les aviso y lo hacemos. Si no, o sea, no habla de más. Claro. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Claro, porque no va conmigo. Yo tengo que ir segura siempre de lo que hago. Esa seguridad es la que lo lleva a ustedes como representantes de más de 120, 130, 140, 150 laburantes que hay en la dirección general. Estar a la cabeza de algo que es la negociación constante porque es un tira y afloje porque la dirigencia ejecutiva te doy pero vos me tenés que dar y siempre está el límite. ¿Y cuál es ese límite? Tratar que el compañero no se vea... Perjudicado. Perjudicado en alguna buena o mala decisión que puedan tomar ustedes como delegación primial. ¿Cómo manejan ese tacto? ¿Hablan con los compañeros primero? ¿Toman la decisión ustedes y después lo comunican? En tu caso, Pablo, que va a ser la primera. La primera, sí. Siendo todos esos nervios. Sí, pero la verdad como siento apoyo de los compañeros en los nervios es como que están, sí, pero uno se va relajando más allá que es mi primera experiencia para representar con Patricia y con Gladys. Hemos conversado mucho hace muchos años ya y la verdad que se lleva con los compañeros cuando hay un inconveniente, cuando tienen un problema se lo acerca, se lo escucha, se intenta mediar en ese momento sin prometerle que se lo va a resolver pero sí que se va a llevar su inquietud a un grado más alto para que pueda tener una decisión lo más cercano a las dos partes. Yo te escucho hablar a vos, Pablo, Gladys, cuando también hablas a vos, David, y hay una frase que nos conecta a todos. Porque vos decís, cuando Patricia te dice se puede, se puede. Vos decís, nos alineó Patricia y no estás nervioso porque tenés el apoyo de tus compañeros. Y vos decís, me siento muy cómodo porque yo milité en el secretario de la JP. O sea, la palabra que encierra todo esto es confianza. Sí, claro. Sí, sí, no lo dudes. Hasta dónde llega la confianza. Sí. Hasta dónde llega. Hasta dónde llega. Llega hasta dónde llega. Pero el respeto es... Claro, está primero eso. La humildad de la persona. El que te escucha siempre. No vas a encontrar un referente o una persona por acá que no te escuche. Te podés sentar y conversar. Podrás estar de acuerdo o no. Claro. Podrás estar de acuerdo o no. Podrás tener la solución o no. Pero escucharte te va a escuchar. Yo creo que cuando algunas de esas cosas no se cumplen ahí empieza... El reclamo. Claro. Ahora, ustedes empezaron en este lindo camino que es la militancia, involucrarse, ser delegados. ¿Tienes familia? Sí. Los apoyos, los bancos, porque esto se entra a un horario y no se sabe... Sí, sí. Hoy mirá que no voy a comer, mirá que se me complicó el día. Eso pasa. Sí, totalmente. Y si no tuviera el apoyo de la familia no estaríamos acá o no tendríamos familia una de las otras. Porque podés elegir esta familia. Entonces... Y verá que todos vivimos lejos, viste que vivimos. Claro. Y sin embargo, llegamos a las 8 menos cuarto y ya estábamos acá. Como decía Bilardo. Y claro. Primero la selección. Y después la... Primero el sol de gato. ¿Y en el caso de ustedes es así? Yo no sé si es tan así una cosa o la otra. Creo que acá es compatible. Porque tranquilamente podés hablar y decís Gladys, Patricia, no puedo, no llego, no voy justo. Uno refleja en todos los órdenes de la vida, ¿no? El mismo compromiso. Perfecto. Pero tendría que ser un juego que nunca lo hicimos nosotros, pero porque se va a llorar a un amigo psicólogo que hoy estuvimos hablando... Por ejemplo, empezamos con Patricia. Sí. Porque es la que maneja y que los conoce bien. Y después vamos rotando, así. Bueno. Definime a Pablo y a Gabriel y a Gladys. Bueno. Pablo me gusta su personalidad. Lo veo... Siempre me gustó Pablo para que integrara el equipo. Lo que pasa es que, bueno, a veces son las cosas y otras veces no. Y me gusta su personalidad y aparte es un tipo muy laburador. Gracias. Sí, sí, sí. Siempre está haciendo sus cosas, siempre trabajando, poniéndole carra. Gaby es... Gaby es como... A veces yo lo miro y lo trato como un hijo, ¿viste? Es un chico bárbaro también. Sí, sí. Muy aplicado. Siempre me ayuda o nos ayuda con lo que es la parte de computación, lo que es sistemas o alguna cartelería. Aparte tiene una opinión muy clara de las cosas. Bueno, y Gladys, nos llevamos muy bien. La verdad me parece que es una persona bárbara, confiable, sincera, me siento muy cómoda. Yo me puedo ir de vacaciones y me voy tranquila porque sé que ellos saben cómo moverse. ¿Y vos, Pablo, qué piensas de tu equipo? De mi equipo. Bien. ¿Por qué querés que empiece? Patricia, y bueno, te lo dije antes, es un referente, alguien que escucho, que le presto mucha atención en su forma de expresarse con los compañeros y me trae tranquilidad. Después de Gladys, quiero decir, que arrancamos juntos hace cinco años en este intento de integrar este equipo. Bueno, a mí me tocó quedar afuera en su momento, pero creo que lo malo bien nos seguía acompañando y nada, lo que creció como representante es terrible. Está el pie y el cañón. Gaby es el que menos conozco porque estaba la parte de cajeros, con lo cual lo compartía mucho con él, pero lo veo en el día a día estar ahí, al pie del detalle de cada uno de lo que necesita y lo que nos puede ayudar y puede colaborar. Más o menos eso es lo que te puedo decir de cada uno de ellos. Sí, el equipo se armó. ¿Vos, Gaby? Bueno, a mí me pasa lo mismo con Pablo porque estábamos en sectores distintos y hace poco que empezamos a compartir espacio que de hecho hasta ahí no más porque no nos tocan los mismos días presencial. Y yo a veces estoy afuera de la oficina por el trabajo que hago. Y también veo eso cuando Patricia lo propuso, estuvimos todos de acuerdo incluso porque también me día que tiene la personalidad. No lo terminé de conocer como él mismo dijo, no nos terminamos de conocer pero es evidente que tiene un rasgo que es acorde a lo que pueda conllevarse en un delegado gremial, ¿no? Lo bueno de todo esto que ustedes dicen que estamos en una sesión de terapia, no, porque la gente que está del otro lado tiene que conocerlos quién va a ser su representante y el resto de los compañeros y compañeras y el público en general tiene que saber de qué se trata, que hay una familia, que hay laburantes, que también se van a tomar bien en serio el tema del rol de representante gremial y también hay que decir a la gente que escucha, que hace muchos años nos escucha, que en horario de programa no puedo atender el teléfono, es clave, así que lo voy a pagar, llámenle en otro momento, estamos en eso, pero ahí estamos, esa es la idea, aparte una cosa que me gustó de Pablo y de Gabriel es que se están empezando a conocer y eso crea vínculos, como nosotros, ¿te acordás? nosotros nos reconocíamos, íbamos a la zona centro, encuentro joven, así de lejos, hasta que un día ahí empezamos a... y crean amistades, así se van haciendo vínculos y se va armando una linda familia, así que bueno, celebramos esto. Bueno, Patricia, ya dije algo, es la mentora, la creadora de esta delegación, es la que facilita las herramientas más imprescindibles para llevar a cabo el día a día, ¿no? El trabajo, estar... uno puede escuchar al compañero, pero necesita la herramienta, la herramienta es el sindicato y la pata fuerte que tenemos es Patricia, justamente que, como decías vos, llevan el lomo mucho tiempo y es la que articula todos los hilos para... Nosotros nos cruzamos todos los días en el edificio, un día con uno, un día con otro, nos cruzamos, discutimos, hablamos, nos chocamos, porque es así, nos chocamos a las corridas, porque es así a las corridas, va, pum, 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 y yo los veo, pero también los vi, no solo ahora, también los vi en momentos de pandemia, cuando íbamos con los barbijos y nos cruzamos y nos juntamos y hacemos reuniones. Qué tremendo. Y a la distancia y no solo a la distancia. Lo bueno, que también quiero que lo digan ustedes, cómo fue ese laburo al lado del compañero en el momento de pandemia, porque claro, ¿por qué te vas para atrás, Mauro? Pueden preguntar. Porque de ahí, para acá, es el momento que estos representantes gremiales y futuros representantes gremiales el día 6 que tienen las elecciones, estuvieron atrás del compañero. No es que hoy quieren ser, sino que lo venían siendo y lo fueron. ¿Cómo fue ese proceso de hacer el aguante al compañero y a la compañera en un momento donde no sabíamos dónde estábamos parados? Bueno, el sindicato cumplió un rol muy importante. De hecho, no había insumos para las cajas, no había barbijos, guantes. Primero lo consiguió el gremio, que de hecho estuvimos repartiendo, fuimos al cementerio Chacarita, que estaba de guardia, la caja, que es una de las cajas que continúa todavía vigente. Después hablemos de ese tema, de la fascinación de puestos. Bárbaro, Mauro, sí, gracias. Y bueno, hemos llevado nosotros insumos antes que el Ejecutivo, o sea, que el Gobierno haya... Facilitado la posibilidad. Exactamente. Sí, hasta cuáles que armábamos. Los alcoholes. Los alcoholes, después el sector Ejecutivo nuestro de la Tesorería, bueno, también puso manos a la obra y pudimos en conjunto laburar muy bien. Muy bien. Sí. Y hemos tenido... Nos hemos conocido, a pesar de esta pandemia a veces fue muy dura, pero nos dejó mucho porque hemos conocido mucho al compañero. Eso. Se conoció al compañero. Se conoció... Sí, sí. Se conoció al compañero. Vamos a ver. En esos momentos que, claro, era duro para todo el mundo, la incertidumbre era total. Sí. Y ahí se conoció al compañero, se conoció el apoyo que tuvimos del gremio. Sí. Fueron momentos difíciles, pero se formaron grupos, es más. ¿Qué enseñanza le dejó la pandemia? ¿Cómo? ¿Qué enseñanza le dejó la pandemia? ¿Qué enseñanza? Y yo creo que todavía no se vio la enseñanza que se dejó. Ah, pa. ¿Por qué? Porque yo creo que más adelante vamos a entender un montón de cosas que pasaron y vamos a entender al compañero que se lojó, al compañero que se brindó sin importar nada. Yo creo que el tiempo va a ir acomodando muchas cosas y vamos a entender un montón de situaciones que todavía creo que están frescas. Y a valorarnos, porque nos valoramos todos nosotros. estamos vivos. Se formaron grupos, sí, sí. Uno empezó a valorar cosas pequeñas. Hasta el día a día empezaste a valorar. Hasta el día a día empezaste a valorar. pero, no sé, el salir, el decir... El salir a una plaza. Puedo, no sé, puedo salir a sentarme a la plaza a tomar un ratito de sol. Uno creía que era algo normal. O conversar con un compañero que durante mucho tiempo lo tenías limitado, lo tenías lejos. A través del Zoom. O por Zoom. Volviste a sentarte con tu compañero a conversar o a discutir un tema de laburo que antes lo tenías que discutir a la distancia y no es lo mismo. No, es el cual. No es el cual. Y después tuvimos mucha actividad por Zoom. Aprendí a manejar el Zoom porque no tenía idea de qué se trabajaba. Entonces, lo aprendí a manejar porque con María de los Ángeles ella armaba cursos que fue el que autorizaba todo este tipo de cursos. La verdad que hasta se llegó a hacer el último que se hizo fue con, creo que fue el último o el anteúltimo con ginecólogos, con médicos. Sí, estuvo buenísimo. La verdad que se le buscó la vuelta y hemos hecho, no, yo he participado mejor dicho de muchísimo Zoom y ahí aprendí a manejar el Zoom hasta poner el fondo de pantalla en el Zoom. Claro, claro. Viste que no sabía. Muy bien. El Zoom está haciendo mucho de todos modos. Pasó la pandemia pero el Zoom se sigue usando. Es una herramienta más. Es una herramienta más. Hablando desde lo laboral en un contexto de trabajo podemos filosofar un montón sobre la pandemia. Las formas. Para mí la enseñanza fueron las formas. Las formas. Las formas de trabajar. Distintas formas que nosotros no conocimos. Sí, se aprendieron las formas de trabajo. es como oficio. Claro, sí. Es verdad. Y no, darle una utilidad realmente a eso. A las herramientas tecnológicas. Sí, totalmente. Estaban un poquito desplazadas y era como que éramos reacios a aceptar esa forma y se aceptó. Es cierto lo que decimos. Es como que nos modernizamos sí o sí. Y no te quedaba otra. No hubo otra opción. Había sectores que tenían sí o sí. No les quedaba otra. Sí, tal cual. Me acuerdo que el Consejo Directivo trabajó muy fuerte también del gremio apoyando, dando ideas, dando... Porque cada persona y cada integrante del Consejo tiene conocimientos distintos de distintas áreas y se aunó toda esa información y se daban cursos muy potentes. La verdad está muy bueno. Hubo cursos que a mí me gustó mucho. 300 personas. Qué sé yo. Hubo uno que se conectaron, no sé cómo, no me acuerdo. Hubo maneras que le dijo tengo que dejar gente afuera y después para que no quede gente afuera un Zoom pago para entrar como 5.000 personas. Fue increíble. Un curso muy fuerte, muy potente que con el tema de todo era digital. Estaban las estafas digitales. Bancos que decían que era tu banco y no era tu banco. Ansel, la FIP, todo. Y vos ponías el click y le daban dinero. Hubo un curso que lo dio, no me acuerdo ahora la persona, pero un capo. Y se tiene que fijar la cerradura. Ah, sí. Sí, sí, sí. Si está autentificada. Está en chimplada. Esta cosa que está, la cerradura. Si está la cerradura, es una página oficial. Y después fíjense, banco, X banco, que siempre un error hay. Porque el banco original, fíjese bien la sigla. Porque el trucho te dice, por ejemplo, banco gallega, gallega, pero la A, a lo mejor, la patita de la A está un poquito más alargada. Sí, hubo que aprender a dar fuerza contra todas esas estafas. Claro. Modernizarse sí o sí, no quedaba otra. Y esto es lo que me hace acordar de lo que decías vos, Gaby. Primero, el gremio fue el que puso los barbicos. Sí. El gremio fue el que los primero nos educó para no caer en las estafas de los piratas de las redes. O sea, y el gremio somos todos nosotros. El gremio son ustedes. Siempre estamos un paso adelante. Sí, es verdad. En todo. Y el gremio lo hacemos todos. Somos barbualistas. Un granito de arena a todo el mundo logra eso. Por eso cuando se habla de la familia municipal también tiene que ver con esto también. Que estamos siempre uno con el otro y mirá, lo marca la cantidad de gente que hoy está mirando el programa. Hay mucha gente que calculo que si bien hay mucha gente de Tesorería que hoy está mirando, hay otro que también está mirando porque quiere saber anteriorizarse. Claro, claro. No solo de eso, escucha, se toma su tiempo para estar haciéndonos compañías que es lo que decimos. María decía así, ¿no? Hacer compañía. Hacer compañía. Acá estoy diciendo un mensaje, dice, muy buen programa, felicitaciones a los chicos y aguante su techback. Otro mensaje más también te dice. dice Eleonora, dice, grandes chicos por siempre, dar la cara por los compañeros. No formo parte de su repartición, pero coincido con el concepto de solidaridad. Bien. Acá tenemos Fabiana del hospital Tornú. Es verdad, su techback siempre estuvo a la vanguardia. Me acuerdo cuando Alejandro Amor y Lópezito vinieron a repartirnos los barbijos. Después está Carlos. Sí, Carlos dice, saludos a la mesa. ¿Qué es eso de resignación de puestos? Ahora Gabriel va a hablar, pero calculo que debe ser algo muy interno de tesorería, pero tal vez si vos estás en alguna repartición decinos en qué repartición estás y estás con un tema de resignación de puestos, por ahí se puede llegar a hacer algo parecido, escribinos y te contactamos con Gabriel también. Mirá, la legislatura, los chicos de la legislatura que están ahí. Mirá, Gustavo Muñoz. Sí, ¿está contento Muñoz? Ganó raci. Ganó raci. Claro, está contento. Ahí está, mirá. Ricardo también, hincha de boca, pero se queda dormido viendo los partidos, Ricardo. ¿Ah, sí? Sí, se queda dormido. Mirá, dijimos en legislatura aparece Nazareno, ahí está, Nazareno dice, y diga al Independiente que ganaba con un gol de Cauterucho. También lo decís, bueno, está en la pulga. ¿se dan cuenta? Bueno, nosotros tenemos a Maraté, así que no nos podemos que... Claro, vos también eres independiente. A ver, ¿pusiste para la colecta? Ah, ¿me dices? Está bien. ¿Esto qué es? Esto, llama parte de la familia municipal, que están haciendo el aguante, los quiere escuchar, quiere saber de qué se trata, quién es Pablo, quién es Gabriel, quién es Gladys, quién es Pato, muchos te están escribiendo a vos, Pato, Después te lo leo. ¿Te diga quién escribió? No, no te lo leas. Contanos un poco qué es la resignación de puestos. Dijiste Nazareno, mando un saludo a Uncuentro Joven de Paso, que es un compañero. Por supuesto. La gran familia. Sí, Gabriel Trobato. Bueno, resignación de puestos. Nos tocó laburar por un caso puntual de la dirección nuestra de tesorería, que, ¿qué pasó? Las cajas, las famosas cajas, estaban repartidas en distintos puntos, sedes comunales, por ejemplo, la mayoría, que decidió, atención ciudadana, la polivalencia. ¿Qué significaba eso? Que dentro de la sede comunal todos tenían que cumplir roles diversos y obviamente nosotros manejando valores no podemos compartir esa tarea. Entonces, se decidió el cierre de las cajas por ese motivo. ¿Quién decide el cierre de las cajas? Esto fue en, estoy hablando, 2020, hace dos años. Ajá. Empezó el proceso. Se decide entre atención ciudadana y la dirección general de tesorería. Ok. En común, hubo consenso, porque la verdad que estaba firme la decisión de la polivalencia de compartir tareas, entonces no, no fue rotundo, nadie estuvo en desacuerdo en ese sentido. ¿Y qué pasa o qué pasó, y me adelanto, qué ansioso que soy valiente, qué pasó con esos compañeros que estaban... Bueno, al principio los pelos de punta, yo mucho no tengo, pero bueno, estábamos medios bastante preocupados, pero bueno, ahí empezó el proceso de resignación de puestos, reuniones con el director general, la delegación, los tres, la delegación gremial, con los gerentes de la tesorería, entonces se hizo un relevamiento con un gerente justamente que estaba a cargo de los, un subgerente estaba a cargo de los cajeros, para ver quién quería pasar a la parte administrativa y otros, otros puestos de la tesorería y quién quería quedarse en caja, o sea, el grueso era el que tenía que pasar y había que encontrar también el laburo para cada compañero, fue un trabajo de un año y medio, hasta hace poco se seguía el proceso, así que bueno, efectivamente nadie, ningún compañero quedó afuera de la tesorería, ninguno. Hay que remarcarlo eso, hay que remarcarlo que no hubo, a ver, no se tuvo que enviar al compañero y decir bueno, vamos a hacer una cosa, acá no tenés lugar, vamos a ver dónde te podemos ubicar. Una anuncia de un año y medio, sí, sí, hay que tener paciencia, constancia y una disciplina. Exactamente, hubo gente que se retiró, hubo puestos que se pudieron cubrir justamente por ese motivo, así que se dio, se dio el proceso y hubo una cantidad de personas, de compañeros que quedaron en las cajas que son pocas las que siguen abiertas, pero al grueso incluso pasamos al edificio, la parte administrativa de la tesorería. Así que se logró, fue un loguro bastante... Ese es uno de los trabajos más complejos porque nosotros, a ustedes en este caso, los delegados de base, tienen que lidiar y luchar con situaciones a veces muy adversas. Por eso, tenemos el secretario general, nuestros referentes que vamos a visitar, lo vamos a ver y nos muestran la salida y si no, van ellos al lugar de trabajo para poner ciertas condiciones. Pero esta fue la... Porque vos me decís, esto duró un año y medio. ¿Fue una de las batallas más complicadas que tuvieron? Tuvimos, tuvimos bastante, pero yo creo que sí. No sé qué dicen las compañeras. Sí, 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 porque incluso ellos tenían una categoría de atención ciudadana y tuvieron que pasar a la gestión gubernamental. la gestión gubernamental. Y eso también lo tuvieron que modificar. Sí, sí, ahí estuvo igual la ayuda de las gerencias, de los gerentes que no tuvieron ningún problema porque tienen que firmar eso, Claro. En consensuar eso. Así que... El cambio de categoría, el cambio... también nos enseñaron el trabajo, eso es muy importante decirlo, los gerentes nos enseñaron el nuevo trabajo a los que veníamos de las cajas. Claro. No solo nos dieron el espacio, sino que nos enseñaron el laburo. es otro rol, los otros trabajos que van a desempeñar. Vos fijate que acá escribe Natalia Natalia de la Ojo y dice importante saber qué es lo que pasa en otras reparticiones, así podemos conocer y entender muchas cuestiones. es valorable exponer porque ¿ustedes pensaron qué hubiera pasado si todos los compañeros y compañeras hubieran quedado tecleando por ahí? Y si no hubiese si no estaba la delegación gremial no sé qué pero yo hace ¿cuál fue? El jueves me encuentro llevo a mi nene a la guardia del Méndez y me encuentro a una compañera que era jefa estaba a cargo de un sector de licencias que tenía caja desconocía porque yo desde antes de la pandemia que no la veía y esto pasó en plena pandemia desconocía lo que había pasado y había pensado lo peor ni lo quiero decir lo que había pensado todos sabemos lo que había pensado y digo no vos sabés que estuvimos atrás no te puedo creerme esto fue hace unos días yo pensé que habían ido a parar a cualquier sector y dijo lo que nadie quiere escuchar a disponibilidad y lo dijo hay gente que no sabe lo que pasó todavía con la gente que cubría las cajas bueno ahora espero que se vayan tirando bueno es bueno decirlo en este medio que hay muchas personas que están mandando mensajes vos hablabas de la OSPA mira acá manda un mensaje Luciano de Espacios Verdes dice así como ustedes luchan por ahí te muevo a esta lucha para que los compañeros tengan su puesto de trabajo nosotros gracias a Leo Perrotta nos cuidó el trabajo porque también nos quisieron tercerizar y eso no se olvida nosotros siempre estamos con nuestros referentes claro porque también está eso lo que dice Luciano de Espacios Verdes acá todo es o privatizamos o tercerizamos o fusionamos o fusionamos o fusionamos o lo dejamos así que siga así a la deriva usted se da cuenta que tenemos que medir con las palabras ¿no? para no descargar claro porque bueno es que en la diaria sabemos como funcionan algunas personas claro que ponen palos en la rueda ¿le ponen muchos palos en la rueda a ustedes a la delegación? no no realmente no no ¿hay una buena convivencia entre el ejecutivo? ¿cómo se logra esa cosa? porque no todos tienen la suerte de tener una buena convivencia entre el ejecutivo con el ejecutivo con trabajo con charla ahí está ese es el tema con trabajo tiempo, dedicación hay respeto de ambos lados estando presente claro y a veces entender las situaciones de ellos también eso no entonces se llega a un punto y teniendo una persona que pueda sentarse y realmente saber lo que está hablando yo creo que el rol fundamental lo cumple de Patricia porque es la que tiene esa cintura yo a veces a veces me cuesta voy un poco más al choque no con los gerentes con los directivos me cuesta me cuesta porque hay que tener ahí Patricia tiene más experiencia más cintura es la cintura yo sé que si experiencia es un mal día no voy a ir a hablar espero y voy viendo pero si si la verdad que no he tenido dificultades con ningún ninguna autoridad de tesorería ni con el director general ni con la junta ni con gerente y sugerente la verdad que hay gente que hablamos el mismo idioma y gente humana que escucha y también tiene mucho que ver como uno la llegada de uno como uno se presenta y como uno se predispone a las charlas ir tranquilo ir sin ser autoritario eso te lo da tu experiencia y el tacto el tacto para saber cuándo y cómo sentarte en una conversación claro sin querer marcar un autoritarismo algo que no que la verdad que para mi eso hay un mensaje que decía lo importante es saber dialogar es que pasa por ahí el diálogo eso lo dejo el diálogo y el respeto y la manera de sentarte a charlar con alguien es importante porque con una vuelta uno de nuestro referente Gabriel Trovato que nos había dicho muchachos ya se termina eso de abrir la puerta pegar patadas hacerse los manos hoy todo pasa por la negociación y si vos tenés una buena negociación llegás a lugares que no llegás pegando patadas pegando portazos crecimiento eso es crecimiento yo creo que va por ahí el diálogo la escucha a ver el diálogo para poder negociar y también la escucha activa al 100% al 100% la escucha activa para con el compañero yo creo que va por ahí ese es el negocio a veces saber entenderlo al compañero porque te plantean situaciones que tal vez no es la forma adecuada que vos tenés que presentar tu reclamo hay que buscarle una forma a ese reclamo que te hace el compañero para poder sentarlo y plasmarlo de la mejor forma ¿le pasa esto que el compañero que es lo que más reclama en el área de ustedes que aumenta el sueldo pero eso es algo general claro y el compañero tiene que entender que nosotros como delegado de base le llevamos el planteo a nuestro referente que el otro referente a la vez se lo tiran a los paritarios y ahí viene la negociación me acuerdo una de las cosas una de las cosas que había dicho nuestro nuestro paritario en el tal otro dato fue una charla que tuvimos con él a las horas es que el gremio sabe todo el mundo sabe que este es un año inflacionario y los que ¿te acuerdas que esta fue la primera acta que salió? si esto no va a ser así esto es la foto de este momento de los descuentanos porque vamos a seguir juntándonos con el ejecutivo porque a medida que los medios de comunicación digan que la inflación es del 7,8 del 8,1 del 8,3 nosotros vamos a ir al ejecutivo a decir queremos un aumento porque el costo de vida está cada vez más caro dicho y hecho entonces los compañeros de diferentes reparticiones cuando nos preguntan ¿y qué pasa con el sueldo? bueno todos los meses hay paritaria sí todos los meses de enero a enero de enero a enero no se cierra más claro hubo un incremento importante un 17% había un 10 y se le sumó un 7 exactamente se aumentó la antigüedad también y distintos ítems y paritarias abiertas y quiero que cuenten un poco si bien sin dar números ni cifras porque no hay que dar números y cifras que también es muy buena la negociación que llevaron a cabo con el tema de las horas las horas urse como se dice que si bien sin números chicos es importante porque es un logro que tiene la delegación gremial con respecto a esa unidad retributiva ¿dejo bien? no es fácil conseguirlo y no es fácil mantenerlo claro porque la podés tener pero se puede ir porque necesitamos para otra actividad para otra partida para otra partida y se va esa negociación es importante remarcarlo como la delegación gremial de tesorería se activa y al pie del cañón para siempre darle un poquito más al compañero ¿me equivoco? totalmente de acuerdo es así la cantidad de mensajes a mi me gusta porque me gusta interactuar para que ustedes sepan José Ramos José Ramos que le manda salud besos a José besos a José besos a José ¿dónde está la cámara? ah es la que está ahí chiquitita claro ahora sí acá me mandan también por las otras redes acá por Instagram y dice gran saludos a todos los compañeros y compañeras de la nueva delegación gremial muchos éxitos a Pablo gracias y es un mensaje de un amigo en común que tenemos que es de otra repartición puede ser hincha de boca un gran amigo gran amigo un gran amigo que cuando yo le digo hay que hacer un poco de ruido me dice si estamos hablando de la misma persona estamos hablando de la misma persona y hace que nos conocemos 38 años gran amigo 38 años la única diferencia que tenemos es una cuestión de fútbol pero gran amigo ¿qué puedo decir que es rústico? es rústico le gusta el fútbol rústico lo aplaude él aplaude y no solo aplaude sino que está convencido que ese es el camino gran persona y siempre que me dice vos sos un tiburón vos ves sangre y nos llamás y cuando yo lo llamo ellos vienen porque no quieren quedarse afuera del tole y tole le encanta vamos a hablar de un amigo suyo también ¿adriel? no hincha de boca procuración porque ahí lo tengo Adrián Adriáncito también Adriáncito acá dice que trabaja con los compañeros es un saludo a la banda a la tesorería y un saludo a ustedes y un gran programa Adriáncito el día jueves ¿verdad chicos? ayuden de 11 a 14 de 11 a 14 este muchacho que se llama Adrián a las 10 de la mañana va a estar ahí con ustedes perfecto Adrián lo esperamos ustedes saben que Adrián es ¿no? sí Adrián también dice soy el señor de la llave abro yo esto es lo lindo esto es lo lindo porque está bueno que los conozcan los propios el resto y cómo se enganchan y cómo están escuchando historias porque siempre nosotros dijimos que este programa es para contar historias a ver podemos contar podemos informar podemos transmitir pero también lo bueno es contar historias me entretengo con los mensajes que están llegando son muchos los mensajes acá está la verdad que nos ofrecieron mucha ayuda todos los pisos la verdad que todos los compañeros si necesitas algo llamá no vamos a estar bueno la verdad que siempre se portaron son amigos amigas y amigos algún desubicado pregunta si va al sanguchito o algo va a ver va a ver ¿qué va? sí la gente el tercer piso pregunta la gente del tercer piso sí, sí, seguro canales es una gran familia doble en el piso todo canales y por el poco tiempo que llevamos ahí sí sí se diría que sí porque en realidad ¿cuánto hace que estamos? ¿dos años? no llegamos no llegamos a los dos años no, no llegamos a los dos años y sin embargo hubo una comunión difícil de encontrar en otros lugares difícil de encontrar en otros lugares si vos pensás que al principio en pandemia éramos muy pocos los que estamos en canales muy pocos con el tiempo te empezaste a cruzar con gente que hacía un año que no veías y que era tu compañero habitual de todos los días y de repente pasó un año y no lo viste porque no coincidían los días no coincidían los horarios y ahí se fue formando lo que es hoy creo que canales no sé si llega a ser todavía la gran familia pero va a eso sí, nosotros estábamos en intendencia todos los ministerios de Hacienda están aquí compras y contrataciones cerca de Plaza de Mayo ¿no? en el Palacio en el Palacio claro ahí estuvo ¿cuántos años? porque yo hace 5 que estoy pero ya veníamos mucho ahí no eran 2 o 3 años o sea en Shell en Shell ¿le será una consulta? ¿viajar al edificio canales es más fácil o se le complica? no, a mí no es más difícil ¿es más difícil? sí, yo vivo en Chacarita claro lo que pasa es que cuando estás en Plaza de Mayo es el centro o sea ahí te llegan todos los subtítulos claro en relación en ese sentido a muchos los compañeros los perjudicó porque sí quería llegar a esto sí, sí no, no a mí sí o sea yo me tengo que tomar o sea para ser rápido puedo tomar un solo colectivo pero targo una hora y pico una hora y media entonces me tomo dos me tomo un colectivo hasta el subterde y ahí el subterde claro y como me pasa a mí le pasa a varios que es tras mano pero bueno claro te preguntaba por lo siguiente porque un tiempo no es que tuvimos una discusión pero fue un planteo que decían no, hay que cubrir la parte de Barracas hay que cubrir Parque y Patricios para el Patricios para descomprimir sí sí, perfecto para descomprimir ¿qué? porque mirá que vos tenés en el centro en el microcentro toda la línea subterránea en ese sentido hay muchos compañeros que fueron se les complica claro y fue una discusión muy interesante porque me dice vos pensás en los subtes pero vos pensás en la gente en el colectivo cuando se estaba haciendo el metrobús el metrobús todavía no había terminado o estaba por ahí vos decías vos descomprimís llevas a Barracas en el parque Patricios y no vas a tener embotellamiento yo digo sí, pero no te crees que un empleado municipal tiene auto no todos los empleados municipales tienen auto en mi caso a mí me queda re cómodo porque somos de zona sur claro para la gente que viene de zona sur para la gente que viene de zona norte o zona oeste se le complica se le complica toda la ciudad yo tengo una compañera que vive en Villa en Villa en Villa del Ina se tiene que cruzar todo en Villa del Ina todo no, pero no creas tren subte o tren y colectivo hora y media ah, pará le voy a dar una información información de último momento como siempre es ¿cómo venimos Brian? vamos bien ¿qué tenemos ahí? ¿información acerca de qué? mañana va a ser un día complicado para viajar a ver, atención un día muy pero muy complicado atención a todos los oyentes y a todos los compañeros que están dando vuelta ahí y que están escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar y a través de las redes sociales de Facebook 10 de la mañana 10 de la mañana hay piquetes para llegar a la capital federal en el puente Pueyrredón upa en el obelisco y el 9 de julio y Belgrano con una manifestación y posible corte el 9 de julio y Moreno donde está el Ministerio de Desarrollo Social así que mañana eso es lo que me decía una persona que estaba con Juanjo Méndez el capo de transporte me decía pasa que los que trabajan en capital federal a 9 de julio siempre va a estar cortada en cambio vos llevas a Barraca porque Patricio en ese sentido tiene razón descentralizas un poco más claro pero mañana repetimos 10 de la mañana la zona sur Puente Pueyrredón va a estar cortado a la alternativa Viejo Puente Bosch Puente Victorino de la Plaza Autopista de la Plata de Buenos Aires el obelisco va a estar cerrado o sea que corrientes 9 de julio va a estar complicada el 9 de julio va a ser imposible mañana porque te corto 9 de julio Moreno olvidate Moreno hacia la constitución olvidate hasta complicadito quiero acotar algo porque nosotros vinimos por primera vez hace 4 años hay un detalle ahora los chicos ganaron un Martín Fierro vamos un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un detalle pequeño es un detalle es un detalle es importante nosotros somos un canal de transmisión entre la realidad que pasan las reparticiones y los demás compañeros que están en otras tratando de saber entender y comprender mucho de lo que pasa día a día por eso que cuantas veces nos hemos cruzado en el edificio cuando vienen cuando vienen cuando vienen cuando vienen le dije mensaje a Patricia vi el mensaje que vos podías puesto Patricia querés venir a si me dijo Mauro que ya hablé y listo yo estoy pegando el mensaje pero le pensaba y no le listo quedan minutitos cierran ustedes que te parece uno por uno tiene cuatro minutos quedan cuatro o tres tres minutos bueno 30 segundos para cada uno bueno a la cámara ay la cámara me mata la cámara te digo ¿tienes filtros? no yo lo que puedo decir es que bueno vamos a seguir trabajando en esta digamos segunda etapa de la gestión vamos a seguir tratando de de seguir reordenando y ubicando nuestros compañeros siempre a la disposición haciendo lo mejor por y para ellos y bueno y que cuenten con nosotros vamos a estar en la edición general de tesorería de lunes a viernes siempre hay alguien siempre algún delegado hay martes y jueves estamos todos y el resto estamos siempre todos juntos simplemente que los esperamos el día jueves a las 11 de la mañana si quiere venir un rato antes para compartir para charlar para sacarse alguna duda el jueves estamos ahí y queremos espero que me den la bienvenida al que vaya Pablo jueves ¿de qué hora a qué hora? 11 de la mañana a 2 de la tarde ¿qué piso del edificio? primer piso del edificio Canales un frente a Parque Lesama para que se ubiquen bueno un poco lo que dijo Pablo los esperamos el jueves 6 de 11 a 14 le agradecemos que vuelvan a depositar la confianza que depositaron hace unos años hacia nosotros y bueno vamos por el pase permanente de los que logramos pasar a transitoria en su momento es hora muy buena eso es muy guay bueno es lo mismo que dijeron los chicos muchas gracias por apoyarnos y bueno vamos a tratar de seguir haciendo lo mejor y a veces si no lo podemos hacer les pedimos disculpas pero siempre tratamos de estar en todo y bueno les agradecemos nada más que eso bueno lo que se vio en este programa lo que se vio en este hermoso equipo de delegados gremiales de la tesorería es que hay confianza es que están involucrados es que están en la diaria es que se la vienen peleando desde la pandemia con las enseñanzas que nos dejó la pandemia y sobre todo con esa palabra que es el denominado común que es la confianza gracias por estar gracias por habernos una ciudad igual a otra ciudad igual a otra ciudad llena de agujeros hacen cuentas de noche y corren de día todos peleando para llegar primero estás tan triste pintada de alegre dame tu mano también vos la suerte una ciudad igual a otra ciudad